Oigan, y vamos con información porque el grupo español de Vicio reveló de primera mano que banda mexicana admiran, a la que más admiran, e incluso hasta se mueren por hacer una colaboración con ella. ¿Saben cuál es? Aquí nos lo dice. El grupo español de Vicio, quien actualmente se encuentra en nuestro país para promocionar su más reciente sencillo, a dueto con Jesús Navarro del grupo Rake, titulado ¿Qué tienes tú? Revela de primera mano cuál ha sido la agrupación mexicana que los ha marcado y la cual se ha convertido en un referente ejemplo a seguir. Un grupo que nos une a los cinco desde pequeños es Maná. De hecho, fuimos a su primer... del primer concepto que fuimos los cinco juntos fue a ver a Maná en Madrid, en la Plaza de las Ventas. ¿Qué tiene Maná que no tiene en algunas otras bandas que les ha llamado la atención a los cinco? Sin duda, la persistencia y la duración. El hecho de mantenerse juntos con... no sé qué edad tiene Fer, pero cincuenta y tantos años debe tener. Y siguen ahí al pie del cañón, independientemente de que tengan luego sus proyectos personales como tienen. Pero eso me parece que es... incluso puede llegar a ser la clave para que no se hayan sentido encerrados a lo mejor en solamente una sola cosa. El Quinteto, conformado por Andrés, Luis, Alberto, Martín y Nacho, confesaron cómo es que a pesar de lo grande que significa Maná para ellos, nunca han dejado de soñar. ¿Cuál es la posibilidad de unir el talento de ustedes con el de ellos? ¿Ha existido? ¿Podría existir? Sería guapísimo, la verdad. Así que si alguien de Maná nos está viendo o de su equipo o tal, deciros que nosotros... Ya nos conocimos en un concierto que lo fuimos a ver y estuvimos ahí charlando con ellos. De hecho, se equivocaron. En vez de decir de vicio, nos llamaron servicio. Eso queda como anécdota. Pero sería maravilloso como juntar un poco dos generaciones diferentes. Y sobre todo también a mí me encantaría la posibilidad de escribir un tema juntos. A nosotros, Maná, por ejemplo, a mí siempre lo que me ha gustado de Maná es la fuerza de las canciones que tenía, las melodías. Hombre, Redando el Sol es a lo mejor la más típica, pero a lo mejor... Eres mi religión, me gusta mucho. Cuando los ángeles lloran. Cuando los ángeles lloran. Cuando los ángeles lloran. Me parece muy buena. El Muelle de San Blas es como más típica. Es como más típica. Preferimos a lo mejor otra que no es tan típica. Qué bonito soñar aquí, ¿no? En la televisión. Estamos viniéndonos arriba, pero ojalá se pueda dar en algún momento. Oye, qué padre que una banda española como ellos, que aparte que cantan tan extraordinariamente bien, admira a una banda mexicana como Maná, que tiene un gran cartel internacional. No es lo que tiene más cartel internacional que nacional. Han descuidado México tremendamente, Maná. Y sabes qué, ojalá se pueda lograr ese dueto porque luego ya ves que hay gente que está en cirugías y cirugías plásticas y demás. No vaya a ser que el día de mañana ya no canten. No, mira, yo te digo una cosa. Tú dices que has descuidado México, pero ellos hacen giras de dos años a nivel mundial. Entonces también por eso no pueden tener tantas colas que quisieran aquí en México. Ahora, fíjate, ahora que hablan de unir generaciones, ellos hicieron, si ustedes se acuerdan, el dueto con Nicky Jam, de pieza a cabeza, que era una canción que Fernando había compuesto hace muchos años. Pero sí hacen mundial, 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 así. Sí, sí. Dos años, dos años, gira mundial. Entonces ellos se toman un receso para grabar el disco y es ahí cuando empiezan a planear la gira. De arriba y para abajo los chicos de Maná. Sí, sí, pero son yo creo que de los más grandes latinoamericanos en España. Sí, sin duda, sin duda. En España, sí. Sin duda, sí. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.